What is it that makes me just a little bit crazy? ConstruMétodo es un curso que apunta principalmente a la parte práctica, la parte pragmática, el ejercicio de la profesión. Si algo tienen en común todos los profesionales que expresaron que tenían la intención y el deseo de poder brindar conocimientos, es justamente eso, hay una gran diferencia entre la información que como profesionales recibimos y en todo nuestro camino de preparación universitaria, al respecto del ejercicio profesional cotidiano. Estos cursos tienen la mayor virtud que es brindar conocimientos más que información y explican para qué es cada conocimiento y en qué instancia del ejercicio profesional es conveniente aplicarlo. Todos los profesionales que forman parte del equipo y van a editar estos cursos tienen en común esta experiencia anterior. Quienes han recorrido distintos cursos, como en el caso del arquitecto de Yulis que se ha preparado específicamente en dirección de obra, todo lo que siempre quiso escuchar en un curso y que le hubiera sido útil desde su primer dirección de obra y le fue muy difícil ir seleccionando y sectorizando. Por ejemplo, el técnico en construcción es Cristian Lioi, que se va a expresar en materiales. Son muchos años de estudio y comprobación empírica de distintas cosas, es más de una forma de hacer algo y no todas se están viendo. El desarrollo del arquitecto de Zaragoza con el PEVAC, que es un programa de control, un control que permite conocer en detalle cada momento, cada instancia, cada tarea de una ejecución de obra que tanto puede aplicarse para el diseño de la ejecución como para la dirección de obra que se complementa perfectamente bien el programa. Como bien decía Sergio, esta próxima, la onceava edición del curso de patología, toda la info sobre eso pueden verla en el nuevo Facebook, que es facebook.com barra Arquiebor. Allí estamos difundiendo una beca para quienes quieran inscribirse y quieran participar. Y, bueno, invitamos a estar pendientes también en Facebook o en www.arquiebor.com al respecto de cuándo comienzan a dictarse los cursos de ConstruMétodo, que sin duda están programados para este año, en el mes que viene. El curso que a mí me toca dictar que estamos armando con todos los chicos se trata de organización de obra y el nombre que lleva es Controles y se divide en dos módulos, el PEVAC y el de redes o Camino Crítico que se conoce. El PEVAC es muy interesante porque es una planificación gráfica y escrita en donde podemos ver todas las etapas de las obras y hacer un ida y vuelta de dónde es necesario controlar y cuáles son los puntos críticos a tener en cuenta para evitar futuros problemas. Y el de Controles o Camino Crítico es simplemente una organización en donde también se acomodan esos puntos críticos con fecha determinada y podemos determinar los tiempos de ejecución y demás para poder llegar desde un comienzo a un fin en condiciones ópticas de la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!